El delantero francés Antoine Griezmann es uno de los mejores jugadores en el mundo y no tuvo reparo en hablar sobre sus inicios, donde reveló que aprendió a ser un goleador gracias a un jugador que militó en la Liga MX. En un documental donde comparte sus inicios desde que era niño hasta que se convierte en campeón mundial, Griezmann señaló que cuando llegó a la Real Sociedad a la edad de los 14 años, aprendió mucho de Carlos Bueno, el delantero uruguayo que militó con los Gallos Blancos de Querétaro fue una gran inspiración para el Principito luego de ser el goleador de los Donostiarra en la temporada del 2010. El francés aprendió sus movimientos para desmarcarse, así como su contundencia, lecciones que le sirvieron para alcanzar alturas insospechadas en el fútbol y donde es considerado uno de los mejores jugadores en la actualidad. Carlos Bueno fue fichado por el equipo mexicano en el 2011, donde marcó 23 goles en dos torneos.